Estamos en la finca llamada Grey Angels Place para entrevistar a los criadores especialistas en la raza Welsh Corgi Pembroke está con nosotros la señora Abigail Cruz y el doctor Enzo Olivieri Esto, como siempre se lo digo a Alejandro, a todo el mundo o sea, esto, nosotros es un hobby, ok o sea, nosotros, nuestro perro generalmente lo regalamos, lo ubicamos o sea, es un hobby, tanto para mí, para ABI que me saca de la parte, digamos, de la medicina podemos compartir con amigos, es un fin de semana tampoco son todos los fines de semana, nosotros no vamos a todas las exposiciones tampoco, y bueno, pero no porque sea un hobby uno no tiene que darlo mejor, porque en realidad en la vida uno tiene que siempre aspirar a lo máximo y eso fue lo que nosotros le inculcamos o lo hablamos mucho con Carlos Carlos, vos tenés que seguir aprendiendo con nosotros tenés que seguir, tenés que esforzarte, tenemos que hacer esto nosotros somos un equipo y siempre vamos a estar juntos y bueno, y eso nos ha llevado a lo que somos ahora y esperemos seguir creciendo hoy me preguntas esto y mi respuesta sería lo volvería a hacer una y cien veces porque gracias a esto tenemos los mejores amigos que podemos haber conseguido en el mundo o sea, todo lo que nos ha dado la sinofilia, los perros, las exposiciones creo que no nos ha dado nada entonces, haciendo una reflexión yo creo que lo volveríamos a hacer una y cien veces sin duda nos apasiona yo creo que si uno no pone pasión no pone su amor pone el corazón en esto por ahí no se consiguen las cosas que uno proyecta tiene que estar el elemento pasión y solo no se llega a ningún lado entonces en el camino la gente te va ayudando vos vas ayudando nos vamos construyendo uno no sale solo de la nada esto es un trabajo en conjunto el conjunto en nuestro caso con mi marido con nuestros amigos con nuestro handler Carlos Carlos por dos y los amigos que la vida nos va regalando tanto de la sinofilia como gente que nos conoce de otros ámbitos que también nos da su apoyo entonces es una parte muy importante de nuestra vida que nos llena el alma y sin duda lo volveríamos a hacer para siempre empezamos a mostrarlo a Búa que era cría nuestra ya no era un perro que habíamos traído se hizo mejor joven de la raza bueno fue creciendo creciendo ganó Best in Show siendo joven en categoría joven y en categoría adulto es un perro que nos ha marcado a fuego últimamente bueno fue la aventura de de invertirnos nuestro tiempo nuestro esfuerzo y mandarlo a California a Estados Unidos con Carlos Carrizo un handler sanjuanino que hace 14 años que ya vive en Estados Unidos en California y bueno y en la primera exposición que se presentó que fue en Palm Rain una de las más importantes de California gana los dos mayores en sus primeras dos exposiciones con jueces criadores con una jueza criadora especialista y bueno o sea fue como una cosa que uno no lo puede creer o sea cuando gana en un lugar donde hay millones miles de Corgi y dice ganó sobre los demás y que te vengan a felicitar y realmente es algo muy fuerte sobre todo porque uno lo ha criado entonces realmente ha sido muy un orgullo grandísimo Bubba se hizo campeón en dos en dos meses o sea algo increíble porque Carlos no viaja a todas las exposiciones todos los meses por ejemplo enero participó de Palm Spring y una más y en febrero dos exposiciones o sea en cuatro posiciones terminó el campeonato y en dos meses más hizo gran campeón o sea quedando segundo de grupo estando peleando con los más entonces realmente es o sea nos llena orgullo el el hecho de ese en una es más en una de las especializadas en la única especializada en realidad en la que se presentó quedó o sea quedó selecto y en la última newsletter del club del Corgi Club de América el juez especialista lo sugiere como un perro a tener en cuenta como como semental creo que sin duda somos estamos bendecidos porque es muy difícil encontrar la persona ideal con la cual vos cumplís tus sueños te proyectas y los dos van juntos y proyectan juntos y los dos realizan su sueño nosotros dedicamos mucho tiempo charlamos mucho compartimos mucho principalmente esto está basado en el amor que nos tenemos y a partir de eso podemos empezar a construir siempre que puedo y lo digo amo esta raza y es la raza que quiero seguir teniendo con la que quiero seguir quiero seguir disfrutando quiero seguir teniendo amigos me encanta no sé si puedo transmitir esto pero me apasiona me apasiona la raza y me encanta no sé de qué otra manera explicar este sentimiento que muchas veces me encuentro sola bañando o secando disfruto y los miro y digo cada día los quiero más cada día quiero más esta raza en el próximo bloque después del corte el ballet folclórico nacional del salvador hará una apertura de exhibición para lo que fue Cicalam 2014 esta vez juzgada por el señor Rafael de Santiago presidente de la Federación Cinológica Internacional en la provincia de San Juan Argentina compartimos la pasión por esta raza Pembroke Welsh Corgi 0264 15446 9466 Alimask una empresa que se preocupa por el bienestar animal con sus líneas de productos Destete Perrolac Gatolac y Potrilac en sustitutos lácteos usted puede tener lo mejor porque es de Alimask Glacoxan antiparasitario externo en polvo para gatos y perros Glacoxan antiparasitario externo líquido exclusivo para perros pedilos en tu veterinaria de confianza Los que entienden de calidad saben donde encontrarla Cume la elección de los que eligen www.cume.com.ar Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires teléfonos 4383-0031 y 4384-7714